Luego de que casi toda su vida estuvo en cautiverio, una lora fue entregada de manera voluntaria por una familia al centro de paso de fauna silvestre en el jardín botánico. Era alimentada con chocolate y semillas, estaba en una jaula muy reducida y lastimosamente por estrés crónico y ansiedad, este animal empieza a autoflagelarse con una condición que se llama picaje severo. Sin embargo, las condiciones de cautiverio no eran las más dignas y llevaron a que esta ave se hiciera daño. Lastimosamente, sus heridas no le permitieron ser rehabilitada. Esta condición al ser valorada por nuestros veterinarios expertos, lastimosamente dan un dictamen en el que el animal no puede sobrevivir en tanto no contamos con condiciones que puedan favorecer su rehabilitación y posterior liberación y por tanto lastimosamente se informa su deceso. Producto de estas autolesiones, la lora sufrió una fractura completa del vuelo y sobrecrecimiento de sus uñas.